Buenos dias nuevamente Gonzalo del Rancho La Presa Welcome to Rancho La Presa Rain in Caesar Rain last night very beautiful day parece que va a haber ahi construccion algo de materiales hace falta aqui tenemos la tundra este gatito que ahi me anda siguiendo todo el dia aca tenemos la la esterra aca un ¡Suscríbete al canal! 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 No me gusta esta subida pero la voy a arreglar. El sol por allá queriendo aparecer, los pajaritos canta y canta. Bueno, no se les olvide comentar, ponerle su like, compartir y si quieren notificaciones cada vez que ponga un video, pues ahí está la campanita. Desde el Rancho La Presa les deseamos un feliz día.